Colombianos, atención, la Fiscalía da nuevos nombres sobre el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Al parecer, nueve congresistas estarían implicados en este caso de corrupción. Y es que Iván Náme y Andrés Calle, presidente del Senado y Cámara de Representantes, hacen parte del listado debido a las acusaciones de Olmedo López y de Sneijder Pinilla, exfuncionarios de esta entidad. Pero la investigación por el caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres sigue avanzando. La Fiscalía General de la Nación ya solicitó audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento privativa de la libertad para el exdirector de la entidad, Olmedo López, el exsubdirector de manejo de desastres, Sneijder Pinilla, y el contratista, Luis Eduardo López. Además, compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para investigar a nueve congresistas, señores. Pues de acuerdo con Sneijder Pinilla, al menos 15 congresistas estarían implicados en el entramado de corrupción de esta entidad, que se basó en el desvío de miles de millones de pesos de un contrato para la compra de carrotanques para La Guajira. No obstante, las irregularidades de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos van más allá y podrían involucrar a más funcionarios. Así las cosas, en múltiples diligencias investigativas, la Fiscalía obtuvo los nombres de nueve congresistas relacionados con el caso de corrupción. Los dos primeros son el presidente del Senado de la República, Iván Name, y el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. Los dos funcionarios ya están siendo indagados por la Corte Suprema de Justicia. El magistrado de la Sala de Instrucción, Francisco Farfán, ordenó la práctica de pruebas documentales y testimoniales en mayo del 2024, con esta presunta participación de los delitos de cohecho propio y enriquecimiento ilícito. De acuerdo con Pinilla, los presidentes del Senado y la Cámara recibieron 3.000 millones y 1.000 millones respectivamente, del contrato para la compra de carrotanques de La Guajira. Con este dinero, que supuestamente recibieron los congresistas de manera presencial y en efectivo, debían comprometerse a impulsar las reformas sociales del gobierno del presidente Gustavo Petro, que es el relato que están mencionando algunos medios, pero que también este aporte presuntamente que se le dieron a estos congresistas fue para impulsar campañas regionales. Es ahí cuando nace el contrato de los carrotanques para poder entregarles a estas dos personas, al doctor Name y al doctor Calle, la orden de proveeduría que se hace el 12 de octubre del 2023 en un par de horas. Según palabras de Neider, lo que yo hago es que digo a un contratista que es de la unidad, venga, hágame el favor, présteme 4.000 millones de pesos. Ese contratista me presta los 4.000 millones, son los que posteriormente entrego. Había un afán muy grande de entregar el recurso, pero yo no había encontrado la forma de hacerlo. Claro, porque no teníamos el presupuesto. Entonces, esto es lo que dice este señor. Por otro lado, Olmedo López señaló al tercer congresista presuntamente implicado en el caso, el presidente de la Comisión de Acusaciones de Representantes, Wider Mansur, ¿no? Pero hasta el momento no le han encontrado ninguna prueba. En entrevista con la revista citada, el exfuncionario de la entidad aseguró que el político obtuvo beneficios del entramado. Sin embargo, no mencionó cuáles fueron las ganancias que recibió ni el rol que cumplió en las acciones corruptas que tuvieron lugar en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, señores. Y es que vamos a conocer el nombre de los congresistas, los siete otros implicados, además de estos dos, que serían investigados por la Corte Suprema de Justicia y solicitud que hizo la Fiscalía, señores. Está el senador Juan Pablo Gallo Maya del Partido Liberal. Y estos senadores o estos representantes no son afines al gobierno. ¿Qué puede pensar uno, no? El representante a la Cámara, Juan Diego Muñoz Cabrera, del partido Alianza Verde. La representante a la Cámara, Karen Astrid Manrico Larte, de una de las circunscripciones transhistorias especiales para la paz. La senadora Liliana Ester Vitar Castilla, del partido Conservador. El senador Julio Elías Changui Flores, del partido de la U. Y el representante a la Cámara, Julián Peinador Ramírez, del partido Liberal. Estos siete congresistas no han sido mencionados por Olmedo López o Sneijder Pinilla, en declaraciones públicas ante los medios de comunicación. No obstante, han dado detalles del caso ante la Fiscalía, que a su vez ha llevado a cabo un proceso de valoración de material probatorio, que era motivo a compulsar copias a la Corte Suprema de Justicia para que investiguen a estos congresistas en cuestión. Como ven, se pone la cosa peluda para estos congresistas, que definitivamente están, pues, para dar muchas explicaciones. Y es que aquí vamos a ver el informe sobre esto que están pasando y que son muy cercanos a la política tradicional, estos congresistas mencionados. Y no los mostrarán quienes ya sabemos. Entonces nos toca a nosotros aquí informar para que ustedes se lleven una idea de que congresistas están siendo salpicados por este escándalo de corrupción que hasta ahora toca solo lo de los carotanques. Vamos a ver si se destapan más hechos de corrupción. Escuchemos. Nueve congresistas podrían estar involucrados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Rafael. Así lo señaló la Fiscalía en un comunicado de prensa en el que solicita a la Corte Suprema que se investigue a los aforados que fueron mencionados por Ormedo López y Sinaida Pinilla en sus declaraciones en la Fiscalía. Juan Carlos Giraldo, nos estrenamos con todos los detalles. Adelante, Juanca, con todos los detalles de estos temas que hoy sale. Hola, Rafael. Y televidentes, muy buenas tardes. Pues, los nueve congresistas son representantes. Dos de ellos del Partido Conservador, dos de ellos del Partido Alianza Verde, tres del Partido Liberal, uno del Partido de la U, y una congresista del Partido de Asociación de Víctimas. Sin embargo, RTBC Noticias ha conocido que las autoridades indagan la presunta vinculación de por lo menos otros seis parlamentarios en este escándalo de corrupción. RTBC Noticias conoció el nombre de los nueve congresistas que estarían involucrados en el millonario escándalo de corrupción. Entre los parlamentarios están Guadir Mansur y Liliana Ester Vitar del Partido Conservador, Karen Astrid Manrique del Partido de Asociación de Víctimas, Julián Elías Chagüi del Partido de la U, Julián Peinado Ramírez del Partido Alianza Verde, Juan Pablo Gallo del Partido Liberal, Juan Diego Muñoz del Partido Alianza Verde, Iván Leonidas Name del Partido Alianza Verde, y Andrés David Calle del Partido Liberal. El nombre de estos nueve congresistas fue entregado a la Fiscalía por el exdirector y subdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Olmedo López y Esneider Pinilla, en su matriz de colaboración, razón por la que la Fiscalía compulsa copias. Asimismo, la Fiscalía a cargo del caso dispuso la compulsa de copias a la sala especial de instrucciones de la Corte Suprema de Justicia para que, en el marco de sus competencias, indague la posible participación de nueve congresistas en los hechos de corrupción identificados. Esto, en atención a las menciones, evidencia y elementos de pruebas hallados. Tras conocerse esta decisión, Esneider Pinilla se pronunció En ese mismo sentido, la defensa de Olmedo López expidió un comunicado en el que confirma que su colaboración con la justicia ha llevado a que la Fiscalía pida la investigación de los nueve congresistas vinculados al caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. ¿Cómo les parece, señores? Esto se pone color de hormiga. Estos nueve congresistas entran a investigación por parte de la Corte Suprema y esperemos que arrojen los resultados esperados. ¿Qué piensan colombianos de estos congresistas que salen a relucir para ser investigados? Increíble. Por otro lado, colombianos, no ha caído muy bien el nombramiento del nuevo ministro de Educación, el señor Daniel Rojas, que antes era el exdirector de la SAE, ¿no? Uno de ellos fue el señor Sergio Fajardo, que entró a criticarlo. Recordemos que Sergio Fajardo fue docente, ¿no? Dice él que el nuevo ministro de Educación es un atalbán. Pues resulta que el excandidato presidencial, Sergio Fajardo, habló en una emisora sobre el nombramiento de Daniel Rojas como ministro de Educación. El excandidato presidencial se fue de frente contra el presidente Gustavo Petro por nombrar a Daniel Rojas como nuevo ministro de Educación, a quien calificó como alguien sin ninguna experiencia en el sector. Dice textualmente Sergio Fajardo, ese señor Rojas es un atalbán. ¿Ustedes han visto la forma como trata, como se expresa, como escribe, las agresiones, los insultos con la gente? El excandidato presidencial agregó que el hasta ahora director de la SAE, Daniel Rojas, es un fanático que incentiva las divisiones en el país. Textualmente dice, es un fanático de la política, es del círculo del presidente Petro, entonces se comporta como un fanático en el mundo de la polarización. Sergio Fajardo rechazó que el petrismo recurra al argumento del clasismo para cuestionar las críticas a Rojas, haciendo pues salvedad de que el presidente Petro respondió a las críticas por un mensaje a la periodista Luz María Sierra. Para rematar, no sabe nada del sistema educativo de Colombia, no es un tema de clasismo, es una falta de respeto que no tenga ni idea de la educación. Pero vamos a ver qué fue lo que dijo, porque el señor publicó un video donde dice, la educación de Colombia no merece un ministro que es un atalbán, no conoce el sistema educativo del país, es un fanático. Simplemente eso. El ministro de Educación es un atalbán. Yo no sé cuántas veces me ha insultado, ofendido, agredido, pero hoy es el ministro de Educación. Es una persona que agrede, maltrata, insulta, no sabe respetar las diferencias. La persona que tiene que ser ejemplo para todo Colombia, tiene que tener las competencias básicas de civismo, de ciudadanía, es un atalbán. Y no solamente eso, va a manejar el presupuesto más alto del país. El ministerio que tiene la mayor cantidad de recursos es el ministerio de Educación. Una persona que no está preparada para ese cargo, que no entiende el sistema educativo, que no tiene la formación, no puede tener esa responsabilidad tan grande. Y además es un fanático dentro de este mundo que tenemos hoy en Colombia. Polarización permanente. No podemos aceptar que una persona de esa naturaleza sea quien conduce la educación de nuestro país. Con él serían tres ministros en dos años. Pueden imaginarse lo que ocurre dentro del Ministerio de Educación, su funcionamiento, la relación con toda la Secretaría de Educación por todo el país, toda esta cantidad de cambios. Un desastre. Una mala persona para conducir el ministerio más importante de nuestro país. Y pues Sergio Fajardo después dijo, ¿Qué falta de respeto? El que debería ser ministro más importante estará a la cabeza de alguien sin ninguna experiencia en el sector. La educación tiene que ser prioridad de la sociedad y del gobierno. No hay espacio para la improvisación. Y pues acá, Máfrica Rascal le dice, No creo que sea usted la persona más idónea para hablar sobre experiencia en educación. Después de su programa como gobernador de Antioquia La Más Educada, ese departamento pasó de ocupar el puesto 12 en las pruebas a ver del 2014 al 16 en el 2015. En esa misma época, solo dos colegios antioqueños estaban en los 50 mejores del país. De hecho, la ministra de Educación de ese entonces invitó a los antioqueños a preguntarse si están asignando de manera eficiente los recursos de educación en el departamento. Por lo que su gobierno asignó mucho más contrato para infraestructura y pocos recursos para capacitar profesores y mejores programas, ¿no? ¿Recuerda le dicen aquí a Sergio Fajardo? También Gustavo Petro salió a pronunciarse y le dijo a Sergio. Es absolutamente injusta la crítica de Sergio a Daniel. Encarcelado en las formas estéticas, nunca se fija en la definición del contenido. No es lo mismo enseñar a la niñez y a la juventud cómo trasladar la propiedad de las mafias al campesinado pobre que cómo quitarle la propiedad del campesinado pobre para dejarlo en manos de las mafias. En estas dos enseñanzas, esta es la diferencia de la paz y la justicia y de la violencia y la injusticia. Prefiero un profesor que enseñó lo primero y Daniel lo ha hecho de manera magnífica y pulcra que los políticos que enseñan lo segundo. Sergio parece preferir lo contrario en sus alianzas. La peor grosería está en quienes expropiaron al campesinado y lo masacraron. Prefiero al profesor que dice palabras groseras que al político que ha cometido la peor grosería con los colombianos. Condenarlos a la violencia le dice acá, pues, Gustavo Pedro a este señor Sergio Fajardo. A lo que aquí el señor periodista Daniel Sanper salió a pronunciarse. No es un asunto de meras formas estéticas. Insultar al que no piense, cómo no, el ministro Daniel Rojas solo ha dado muestras de odio e intolerancia. No es solo su forma de decir groserías, sino de decirlas a quien no piense como él. En lo contrario, a un educador es un sectario. Y la educación es una forma de combatir el sectarismo, de promover el pensamiento crítico y de respetar las diferencias. Se pregunta, ¿ese es el acuerdo nacional? ¿Dar un ministerio a quien ha insultado a todo aquel que no sea petrista? Dice aquí, pues, el señor. No, pues vamos a ver. También aquí otra persona dice, bonito es cuando su candidato Raúl Fernández dice que se limpia con la ley. Relaciona a la Virgen con las mil putas y golpea a sus detractores para imponer su punto. Busque oficio bufón, le dicen al señor Daniel Sanper. No, sin embargo, hubo una contestación aquí del señor Sergio Fajardi dice, el presidente Petro desde Nueva York me dedicó otro trino. Está molesto porque dije que el ministro de Educación que escogió es una vergüenza para la educación de Colombia. Acá está mi respuesta. Escuchemos. El presidente Petro me volvió a dedicar otro trino. El anterior había sido desde Suecia. Hoy, desde Nueva York. Está molesto, molesto, porque dije que el señor ministro de Educación que escogió es pésimo. Y expliqué las razones por qué ese señor no merece ser ministro de Educación. En cualquier lugar del planeta. Pero en adición a eso, entonces el presidente, como es habitual, quiere cambiar la discusión. Y entonces se inventa unas cosas, miente, engaña, levanta cortinas de humo para agredir y para tapar lo que hizo. Y quiero refrescarle la memoria al señor presidente Petro. No hace mucho reconocía mi decencia. Y además decía que le gustaría ofrecerme el Ministerio de Educación. ¿Qué secretario de Educación le gustaría meter a Sergio? Por decente, nunca le quise aceptar. Y no lo aceptaría jamás, por una razón. Porque nosotros, la mejor herramienta para educar es dar ejemplo. Y el ejemplo que usted da no es el ejemplo que necesita Colombia. Nunca le había transado los principios que he respetado desde siempre, por ningún puesto, por ningún halago, por ninguna oportunidad. Los medios justifican el fin. Lo dice el señor que apoyaba a Rodolfo Hernández, ¿no? Que dijo que votó en blanco, pero sin embargo se le vio haciendo campaña por Rodolfo Hernández. Colombianos, hasta acá este video, por favor. Díganos qué piensan de estos congresistas mencionados para ser investigados por la Corte Suprema de Justicia, señores. ¿Caerán? Habrá que esperar. ¿Y qué opinan de lo que dice Sergio Fajardo sobre el nuevo ministro de Educación, Daniel Rojas? Que él lo aceptó por decencia. Qué pena, señores. Colombianos, hasta acá este video. Por favor, compartan, suscríbanse y nos vemos en un próximo. Hasta pronto.